¿Cómo obligar a los vecinos a aportar para la impermeabilización? Esto te lo consulta la vecina, o el vecino Andrés Idurande de Guatire Miranda Elías. Sí, fíjate, le vamos a responder con los artículos 11 y 12 de la ley de propiedad horizontal, que es donde se define en el 11, cuáles son los gastos comunes. Todo vecino tiene la obligación de contribuir con los gastos comunes, según lo que nos vaya indicando el administrador o la Junta de Condominios. Tenemos esa obligación, incluso en el Código Civil se nos dice en el artículo 762, en el libro segundo, que los copropietarios tenemos el derecho de cobrarle a los demás, ni siquiera es el deber que tenemos de pagar, que también existe, que está allí en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal, sino es el derecho que tenemos de cobrarle a los demás para el mantenimiento de las cosas comunes. Así que ahí está el fundamento para que Andrés Idurande pueda cobrarle a los vecinos. Y de todos modos, en el artículo 12 está la obligación de que todos deben contribuir. Andrés Idurande. Y de todos modos, según el artículo 14 de la ley de propiedad histórica, le da los Ortigo Civil se nos hace. Y de todos modos, en el artículo 14 de la ley de propiedad verticalmente, le da losondernos en el artículo 58 de la ley de propiedad beleza. Y de todos modos, en el artículo 14 de la ley de propiedad,